¿Qué es la especialización en docencia universitaria? Entre el año 2009 y 2015 en nuestra institución, en toda la Universidad de Río Negro, donde se detecta claramente que una de las falencias, podríamos decir, que hay en la docencia en nuestra institución, es gente que tiene una fuerte formación disciplinar específica, pero le estaría faltando un trabajo en torno a conceptos, categorías, aspectos teóricos en términos pedagógico-didácticos que le permitan fortalecer sus prácticas cotidianas de enseñanza. La especialización está dirigida a todos aquellos docentes de nuestra institución prioritariamente, de la Universidad Nacional de Río Negro, pero también a otras instituciones de la localidad, por ejemplo, la Universidad Nacional del Comahue con el Centro Regional Universitario Bariloche, todos esos docentes que trabajan en el ámbito universitario y que quieran profundizar, quieran ampliar, quieran incursionar, como algo novedoso, en aportes teórico-metodológicos en términos de su formación como docente. O sea, lo que se está queriendo abordar en la especialización es la profesionalización en términos de la docencia universitaria. Y la idea es que con esta especialización puedan acceder a esta beta que les estaría tal vez faltando en profundizar o darle potencia, que es la parte de la profesionalización de la docencia. ¿Por qué esto? Porque nosotros lo que consideramos es que algo que tenemos que seguir trabajando en nuestra institución es la formación docente para poder generar prácticas fuertemente inclusivas, que sean efectivamente inclusivas y que permitan a aquel estudiante o a aquella estudiante que ingrese a nuestra universidad contar con un sostén, con un apoyo, con prácticas docentes que lo puedan acompañar para que pueda permanecer y egresar de esa carrera que elija. ¡Gracias!